Hola amigos, ¿qué tal? Aunque la gran mayoría de personas están aprobando su entrevista, también me están llegando comentarios de algunas personas que desafortunadamente no lo están logrando. Y la verdad es que no están aprobando por pequeños detalles. Y es precisamente esos pequeños detalles en los cuales nos tenemos que poner a trabajar. El día de hoy vamos a estudiar esos pequeños detalles para que no los tomen por sorpresa el día de su entrevista. Lo que sucede es que los oficiales están dando cuenta que todas las personas están dando las mismas respuestas. Y esto hace ver que están haciéndolo en forma mecánica y que no saben inglés. Por eso es que ahora ellos están pidiendo un poquito más o te están exigiendo un poquito más a la hora de hacer tu entrevista. Por ejemplo, están pidiendo qué letres y alguna que otra pregunta fuera de la N-400. Recuerden que nuestra responsabilidad es saber hablar, leer y escribir inglés durante la entrevista. Y el oficial debe cerciorarse que somos capaces de entender y hablar lo básico del inglés. Por ejemplo, veamos la primera parte de la N-400 y todos los detalles que me han dejado saber que están preguntando extra. Por ejemplo, ya en la entrevista cuando te piden tu nombre te dicen What's your name? Y tú respondes Prudencio Aguilar Y luego te dicen Can you please spell your name? Or can you please spell your last name? Te está pidiendo qué deletrea es tu nombre o qué deletrea es tu apellido. O cuando te pregunta Have you used another name? O have you used a different name? Has usado algún otro nombre? O has usado un nombre diferente? Y tú dices A lo mejor un segundo apellido o algo Te está pidiendo ahora Que deletrees el segundo apellido que tienes O el segundo nombre O los otros nombres que has utilizado. Entonces es importante que practiques cómo deletrear tu nombre. Es sencillo. Por ejemplo, en mi caso sería Fernando F-E-R-N-A-N-D-O Fernando Fernando Entonces igual cuando te pregunten Tú simplemente deletrea tu nombre. Practícalo Practícalo Son cosas básicas Son cosas que te enseñan En lo más básico a la hora de aprender el inglés Entonces no tiene por qué intimidarte. Además son cosas que te van a servir Toda tu vida aquí en los Estados Unidos Porque cuántas veces hacemos llamadas por teléfono Y nos toca a alguna persona que no habla español Y nos pide que deletremos nuestro apellido ¿Verdad? Porque no son apellidos comunes para las personas en los Estados Unidos También a la hora que te están preguntando acerca de tu pareja Ahora te están pidiendo Que deletrees el nombre y el apellido de tu pareja De hecho, varias personas Ustedes saben cuando hago un video No hago el video porque una o dos personas me lo dijeron Cuando ya se acumula y se vuelve una tendencia ¿Verdad? Que muchos oficiales lo están preguntando Es cuando hago videos como este Entonces me han dejado saber que a muchos les han pedido Que deletreen el nombre de su pareja O el apellido de su pareja Que en este caso es el mismo apellido que ellos tienen Te preguntarán algo como esto Y luego tú dirás el nombre ¿Verdad? His name is Prudencio Aguilar Her name is Amaranta Buendía Y puede ser que el oficial te pregunte Can you please spell his name Por favor me puedes deletrear su nombre Y entonces de esta manera Aunque no lo creas El oficial te está haciendo un examen de inglés Y es precisamente por eso Que tú debes de tener todo esto preparado Debes de tener todo esto practicado Por si te llegan a preguntar Tal vez el día de tu entrevista No te preguntan nada Pero lo mejor es ir lo mejor preparado que se pueda Y como te estoy diciendo Este tipo de práctica Este tipo de cosas que vas a practicar Te van a servir para el resto de tu vida Aquí en los Estados Unidos Saber deletrear tu nombre en inglés Y tu apellido El de tu esposo Y también están pidiendo de tus hijos Por ejemplo cuando te preguntan How many children do you have? ¿Cuántos hijos tienes? Tú decir I have three Y luego te puede decir What's the name of your first born? What's the name of your first born? ¿Cuál es el nombre de tu primer hijo? Entonces tú tendrás que decirle el nombre ¿No? Aureliano Entonces el oficial te puede decir Can you please spell his name? Can you please spell his name? Por favor me puedes deletrear su nombre Igual como te lo menciono Hubo varias personas que no pasaron su entrevista Porque no sabían deletrear el nombre de sus hijos No sabían deletrear el nombre de su esposo Y no sabían deletrear su propio nombre Esto causó que se interrumpiera la entrevista Y el oficial dijo ¿Sabes qué? Estudia más No estás preparado Y lo regresó Entonces son detalles que hay que tomar en cuenta Practícalo todos los días Tu nombre en voz alta Simplemente hacerlo El de tu esposo El de tu hijo El de tus hijos No te tomará por sorpresa También a la hora que te pregunta ¿De qué país eres? O de dónde eres Por ejemplo te pregunta ¿Dónde naciste? Y tú le dirás En Macondo Y luego te va a pedir Can you please spell Macondo for me? ¿Me puedes por favor deletrear Macondo? ¿Qué le deletrees el país? Si tu país es México Colombia República Dominicana De donde sea Te están pidiendo Que deletrees también eso ¿Verdad? Tu dirección También ha habido personas Que me han dejado saber Que les están pidiendo De dónde son Y que si le pueden deletrear De dónde son Por ejemplo les dicen Can you please give me your address? Por favor me puedes dar Tu dirección A lo cual tú respondes 556 Washington Avenue Border Bank, California Can you please spell Your street name? Can you please spell Your street name? ¿Me puedes deletrear El nombre de la calle? Can you please spell Your street name? Entonces tú tendrás Que deletrear El nombre de la calle Practica Como deletrear Muy importante Que hagas eso Porque de esta manera No te va a tomar Por sorpresa El oficial Otra cosa Que estaba pasando En las entrevistas Por los cuales Las personas No están pasando Déjese a un lado Ya lo de las definiciones Y demás Los oficiales Ya se dieron cuenta Que ahora ustedes Pueden responder Las definiciones Y se dieron cuenta Que están dando Las mismas Respuestas a todos Por eso ahora Los oficiales Están volviendo Un poquito más exigentes En otras áreas Me han contado Varias personas Que les han preguntado Acerca de su vestimenta Les han dicho Por ejemplo ¿De qué color es tu chamarra? Pero así en forma rápida ¿Verdad? ¿Qué color es tu jacket? ¿Qué color es tu shirt? ¿Qué color son tus zapatos? ¿De qué color son tus zapatos? ¿De qué color es tu camisa? ¿Qué color son tus pantalones? ¿De qué color son tus pantalones? ¿De qué color es la bandera? Entonces usted debe de responder Vamos a volver desde el principio Obvio Si te pregunta ¿Qué color es tu chamarra? O tu chaqueta Que traes puesta en ese momento O tu saco Oh, my jacket Tienes que responder así Oh, my jacket is black My pants are blue My shoes are black Y tal vez te sigue haciendo la conversación Oh, I like them Y hace como si fuera una conversación Pero en realidad te está calando Qué tanto inglés tienes Y qué tanta capacidad De responder a la pregunta Que él te está haciendo tienes Si te llegan a preguntar ¿De qué color es la bandera? ¿Verdad? Simplemente igual The flag is red, white and blue Ha habido un grupo de personas Que me han dicho Que les han preguntado De qué color es la silla De qué color es la mesa De qué color es la pared ¿Verdad? De la oficina Etcétera Entonces Pónganse a estudiar cosas así Son sencillas Es el inglés básico Se entiende por medio de señas ¿Verdad? Porque el oficial Te va a decir Chair, table, walls ¿Verdad? Shoes, pants, shirt Esos detalles Tienes que poner atención En cuanto a los colores Que te pregunten Ya lo demás del clima Y eso No me han dicho Que los están haciendo Platica Lo que hacían antes ¿Verdad? ¿Cómo es el tal clima? ¿O quién te trajo? ¿O con quién vienes? Esas son cosas obvias Que tú vas a poder entender Lo demás Es cosa que ha tomado Por sorpresa Muchas personas me han dicho No esperaba Que me preguntaran eso Otros me han dicho No estudié para eso No entendí Lo que me quiso decir Y después La persona me dijo En español Lo que me estaba preguntando Entonces No quiero que los tomen Por sorpresa Este es el motivo Principal de este video Que ustedes estudien Esta parte Que les estoy diciendo Para que ustedes No los tomen por sorpresa Muy bien amigos Vamos a hacer un experimento Vamos a ver Si estás preparado Para eso Y si no Pues vas a poder Practicar con este video Vamos a hacer las preguntas Para que tú puedas Deletrear Y los colores De lo que traes puesto Halo en este momento Y simplemente vamos a ver Qué tan preparado estás Si no No te preocupes Simplemente prácticalo Y lo vas a lograr Entonces Hagamos el experimento Can you please spell your name Can you please spell your name for me Can you please spell your name for me Can you please spell your husband or wife's name Can you please spell your husband or wife's name Can you please spell your son's name Can you please spell your son's name can you please spell your daughter's name can you please spell your daughter's name can you please spell the name of your street can you please spell the name of your street can you please spell the country you were born can you please spell the country you were born what color are your shoes what color are your shoes what color is your jacket what color is your jacket what color are your pants what color are your pants what color is the table what color is this table what color is the wall what color is the wall do you have someone waiting for you outside do you have someone waiting for you outside did someone came with you today did somebody came with you today how was the traffic how was the traffic how was the traffic how was the weather outside how was the weather outside very good friends